Un día llega a mí la calma Mi Peter Pan hoy amenaza Aquí hay poco que hacer Me siento como en otra plaza En la de estar solito en casa Será culpa de tu piel ¿Será que me habré hecho mayor Que algo nuevo ha tocado este botón Para que Peter se largue Y tal vez viva ahora mejor Más al gusto y más tranquilo en mi interior Que campanilla te cuide y te guarde A veces gritas desde el cielo Queriendo destrozar mi calma Vas persiguiendo como un trueno Para darme ese relámpago azul Ahora me gritas desde el cielo Pero te encuentras con mi alma Conmigo ya no entiendes nada Parece que el amor me calma Me calma Si tú te llevas mi Si te marchas viviré Con la paz que necesito Ricto de tanto ansi... Ehhh... Ehhhh... Fue un buen día junto a mí Parecía que quiera quedarse aquí Que no había manera de echarme Barroco, 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 barroco Y de verdad Y ya después querrá vivir en mí La vida tiene sus facias Sus facias Ahora te gritas desde el cielo Queriendo destortar mi calma Vas persiguiendo como un trueno Para darme ese relámpago azul Ahora me gritas desde el cielo Pero te encuentras con mi alma Conmigo ya no intentes nada Para que el amor me calma Y a veces gritas desde el cielo Queriendo destortar mi calma Vas persiguiendo como un trueno Para darme ese relámpago azul Ahora me gritas desde el cielo Pero te encuentras con mi alma Conmigo ya no intentes nada Parece que el amor me calma Me calma Cuando te marches creceré Recorriendo tantas partes que olvidé Y en mi tiempo ya lo ves Tengo paz y es el momento de crecer Si te marchas viviré Y si te marchas viviré Con la paz que necesito Y tanto ansié Espero que no vuelva más Que sí que el tranquilito consta Que él ya tuvo bastante Un tiempo para no olvidar La zona mala quiere ahora descansar Que Campania te cuide Y te guarde Y te guarde ¡Gracias!